Buenas, ¿cómo están? Vamos a resolver un problema geométrico, en este caso un problema olímpico de Ñandú, de primer nivel. Recuerden que en el primer nivel, y más de Ñandú, los problemas son sencillos, así que vamos a tratar de explicarlo bien. El problema que tenemos nos dice que en el rectángulo ABCD, el lado AB, según vemos en la gráfica sería la base, mide 8 centímetros más que el lado BC, que sería la altura del rectángulo, y otro dato que nos dan es que el perímetro del rectángulo ABCD es de 120 centímetros. ¿Cuánto mide el lado BC? Lo primero que nos encontramos es que tenemos, leyendo nuevamente, es que nos dan una relación entre la longitud de dos lados, de la base y de la altura, y también nos dan un dato, en este caso sí, numérico, que el perímetro es de 120 centímetros. Para intentar resolver, vamos a llamar X a alguno de los datos desconocidos. En este caso, podríamos llamar X al lado AB o al lado BC. Vamos a elegir llamar X al lado BC, porque como nos dice que el lado AB mide 8 centímetros más, vamos a escribir X más 8. Bien, si lo hubiese pensado de la otra forma, en este caso sería X mide AB y como X es 8 centímetros más largo que BC, BC sería 8 centímetros más corto, entonces sería X menos 8. Esta sería otra forma de resolver. Acá la incógnita es la longitud del lado AB y en el primero que pensamos, la incógnita es la longitud del lado BC. Bien, ahora el perímetro es la suma de los lados. Entonces tendríamos que sumar AB más BC más CD más BA y eso, como nos dice, el problema es de 120 centímetros. Bien, en este caso tenemos que el lado AB mide X más 8, que el lado BC mide X, que el lado CD, como es opuesto a AB, mide lo mismo que AB, sería X más 8 y lo mismo pasa con DA, pero con respecto al lado BC. Entonces el lado DA también mide X y eso es 120. Acá el problema ya dejó de ser geométrico y es algebraico, tenemos una ecuación. Para resolver la ecuación tenemos que encontrar el valor de X. X aparece en 4 términos, lo juntamos y nos queda 4X. 8 más 8 me da 16, 4X más 16 es igual a 120. Seguimos resolviendo y nos queda 4X igual a 104, porque pasó 16 restando y el 4 pasa dividiendo, 100 dividido 4 es 25 y un 4 más me da 26. Entonces, ¿qué tenemos? Que el lado AB mide 26 y, perdón, ¿qué tenemos? Eso no tenemos. Tenemos que X es igual a 26 y como AB es X más 8, sería igual a 34. Bien, vamos a verificar si hicimos bien. Para eso vamos a sumar los lados y ver que nos queden 120 centímetros. Primero el lado AB es 34, es 8 centímetros mayor que el lado BC que mide 26 y como esto se repite dos veces, lo vamos a multiplicar por 2. 34 más 26 es 60 y 60 por 2 es 120. Entonces, nuestro problema está bien resuelto. Bien, si hubiésemos elegido que X sea el lado AB, nos va a pasar lo mismo. En este caso, el perímetro sería el doble del lado AB, porque estoy sumando el lado AB más BC, más el doble del lado BC, porque estoy sumando el lado BC y el lado AB, y eso sería igual a 120. Entonces, me quedaría 2 por X más 2 por BC es X menos 8, igual a 120. 120, nos quedaría 2X, acá aplicamos la propiedad distributiva, 2X menos 16, también igual a 120, me quedaría 4X igual, 16 pasa sumando del otro lado y queda 136. Bien, ahora pasamos el 4 dividiendo y me quedaría 120, 120, 100 dividido 4 es 25, 36 dividido 4 es 9, la suma de 25 y 9 me da 34. Entonces, el lado AB mide 34 y 8 centímetros menos me daría 26 para el lado BC. Fíjense que, si bien el valor de X cambió, no cambiaron las medidas del lado AB y BC. En este caso, AB también es 34 y BC es 26. Comparado con el otro, el valor de X era distinto porque habíamos llamado X a otro segmento, en este caso a la altura. Muy bien, nos vemos en el siguiente problema. Y no lo vemos en el siguiente problema.